Una albaca y almidón ¡Vamos! 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 La albaca y almidón Al tiempo del carnaval La sangre parece arder Y el alma quiere volar La sangre parece arder Y el alma quiere volar Con guitarra abandoneó Ya la jarra va a empezar O ha dicho para el querer Con fritas para enamorar ¡Palmas! ¡Eso! Si por Cerrillo me voy Herida de cachar payas El alma me ha de encontrar Entreverada en la zamba Y el alma ha de florecer Amanecida en la escarema ¡Azá! Y nadie baila ¡Che! ¡Che! ¡Es una zambita carpera! ¡Carpera! 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 Que el cielo quiere llegar Anda el duende del amor Suelto por el carnaval Vivando de flor en flor Trapeando a la soledad Si por Cerrillo me voy Si por Cerrillo me voy Herida de cachar payas El alma me ha de encontrar Entreverada en la zamba El alma me ha de encontrar El alma me ha de encontrar El alma me ha de encontrar Amanecida en la escarepa ¡Guerna!